Hola amigos seguidores de Madrid Audio, esta semana os vamos a presentar el nuevo triángulo homologado. Funciona por activación magnética automática, es decir, que si colocamos este triángulo encima de la placa magnética de nuestro vehículo, empezará a lanzar destellos de luz amarilla. Este triángulo funciona por activación magnética automática, es decir, si lo colocamos encima de la chapa de nuestro vehículo, va a lanzar un destello de luz amarilla. Esta luz tiene un alcance de 360 grados a un kilómetro, es decir, nos podrán ver con absoluta seguridad y sobre todo sin salir del vehículo, que es al final lo que más nos preocupa. Tiene una autonomía de dos horas y media sobre el vehículo en activo con una pila de 9 voltios. En caso de que queramos utilizarlo como linterna, simplemente tendríamos que volver a dar un toque y además, lo más importante, funciona cual sea la condición meteorológica. Un aparato con muchísima seguridad de cara a los triángulos que, por cierto, por ley de momento, los tenéis que llevar dentro del coche.